Hola a todos y bienvenidos otro día más a mi canal Yo soy Julia, para los que no me conozcáis, bienvenidos al canal y para los que ya estéis suscritos, hola otra vez Tengo que daros las gracias porque hoy hemos llegado a los 9.000 suscriptores y estoy feliz, en plan, es que no me lo puedo ni creer Me acuerdo en la cuarentena que celebraba como los 3.000 suscriptores con el vídeo de 30 cosas sobre mí y ahora de repente ya 9.000, o sea, estoy feliz de la vida Así que nada, quería empezar el vídeo sobre todo dando las gracias por todo el apoyo y por suscribiros y por dar like y por ver los vídeos, de verdad Estoy súper contenta con cómo está yendo el canal Y bueno, en el vídeo de hoy, como ya habréis visto en el título he seleccionado unos productos que son mis favoritos que he empezado a probar ahora unas semanas, cosa de un mes como mucho y que estoy viendo una diferencia brutal en lo que a mi piel se refiere No sé si habréis visto mis vlogs más todas pero en mis vlogs más podéis ver como mi piel estaba sufriendo bastante con el tema de la mascarilla El conocido mascne, que es como el acné que provoca la mascarilla por estar toda esta zona cubierta y con humedad y con suciedad, etc. Y bueno, visteis como tenía la cara que estaba bastante mal Tenía granitos todo el rato, rojeces, bastante mal y ahora estoy muchísimo mejor, pero una barbaridad de mejor Es verdad que justo ahora tengo que tener la regla de aquí unos poquitos días Entonces espero que alguna cosita salga pero no solo estoy mejorando que ya no me están saliendo sino estoy mejorando la textura y sobre todo el color porque es verdad que cuando te tocas los granitos o cuando tienes granitos y tal se te acaban quedando marquitas que era lo que más me molestaba en mi caso y con los productos que estoy utilizando he notado como que incluso las marquitas están disimulando un montón no me están saliendo tantos granitos o sea, ahora sí que esperaré que salga uno o dos porque con la regla es inevitable somos mujeres y tenemos vida entonces es normal pero lo de antes era una cosa incontrolada entonces os quiero enseñar mis productos favoritos que estoy utilizando, que me están ayudando con ese tema y luego también os voy a enseñar otros productos favoritos que he descubierto o que llevan siendo mis favoritos un bastante tiempo porque me apetece mucho compartirlo con vosotras porque son cosas que realmente recomiendo bueno, vamos a empezar ya nada de esto es una colaboración nada me lo han regalado todo es pagado, comprado así que todo lo que os voy a enseñar lo recomiendo porque lo he utilizado porque me lo han recomendado a mí y porque me está funcionando, ¿vale? empezaré con el tema de la piel y los granitos porque creo que le puede ayudar a muchísima gente yo estaba realmente desesperada y me está funcionando brutal bueno, como visteis en mi haul me regalaron por Reyes el kit de Caudalie de... bueno, el que está enfocado a las imperfecciones, ¿vale? yo siempre había utilizado el serum de antimanzas el que es blanco pero a mí me regalaron este mi cuñada me regaló el kit de Caudalie que es enfocado a pieles con tendencia icneica o con imperfecciones y es que no sabéis lo brutal que es esto es un serum que lo llevo utilizando pues desde que me lo regaló el día que me lo regaló lo empecé a usar y no he parado lo utilizo por las mañanas y me va súper bien ese efecto gel huele súper bien todo huele como al típico olor de árbol de té no sé si conocéis un producto de... creo que es de... de White Shop que eran como unas gotitas de árbol de té que yo utilizaba cuando era adolescente que eran unas gotitas que te ponías encima del granito y olía como muy... muy fresco como que te... que te... que te... que te... que te... que te lloran un poco los ojos de lo fresco que es bueno, pues todo huele así entonces he incorporado a mi rutina este serum que no lo cambio por nada hasta que mi piel deje de tener imperfecciones y este gel que yo tengo el formato mini porque me regaló un kit en el cual el tamaño real es este y luego otros dos en tamaño mini que eran el tónico y el gel este gel me va espectacular me lavo la cara con esto por las noches y a veces por las mañanas pero normalmente por las noches cuando ya estoy llego de casa del trabajo y así me tengo que lavar bien, bien, bien la cara utilizo este gel y me encanta es súper fresquito luego no te deja la piel toda tirante y seca que a veces algunos productos para imperfecciones suelen dejarte la piel extremadamente tirante, seca y como... y este no te la deja así huele también igual y estoy segura que cuando se me acabe este que ya llevo por aquí me voy a comprar el tamaño grande porque es una pasada como me funciona también tengo algunos jabones en formato sólido uno es de Clinique y el otro me vino con una Beauty Box que no sé qué marca es es una marca coreana y todos huelen igual sea la marca que sea yo creo que uno de los ingredientes es el árbol de té porque tienen todos esa esencia de ese olor que me recuerda tanto aquel productito que os comentaba del Body Shop o sea, este lo recomiendo muchísimo y si puedes tener los dos me parece lo más y el tónico bueno, el tónico normal o sea, no noto nada diferente de hecho yo lo utilicé un par de veces pero yo ya tenía este de Pixi que es esta marca que es también vegana todo natural, etcétera y antes de empezar con el de Caudalie quería terminar este porque este me va súper bien lo utilizo desde hace un mes y pico y me va súper bien así que esta es otra cosa que os quería recomendar es un... se llama Glow Tonic y tiene ácido glicólico y eso va muy bien también para el tema este bueno, este es de Pixi yo también me cogí el formato pequeño yo cuando pruebo cosas nuevas suelo coger mi formato pequeño para realmente utilizarlo a ver si me gusta y en el caso de que me encante luego voy a por el formato grande que es lo que voy a hacer con este gel que 100% me voy a comprar el formato grande cuando se me termine así que también os recomiendo muchísimo este exfoliante huele muy bien este te echas unas gotitas en la mano y con las dos manos te lo pones así por la cara no es con algodón porque no me explicaron que este se pone con las manos bueno, estos serían mis pasos y me faltaría enseñaros la crema hidratante la crema hidratante que he usado durante muchísimos años luego paré de utilizarla porque empecé a probar otras y he vuelto a esta crema hidratante por lo que eso quiere decir que si la has utilizado durante un tiempo luego has intentado cambiar y has vuelto a la misma quiere decir que la que mejor me funciona es esta crema esta es la de Clinique es la hidratante 72 horas y me encanta o sea, es genial todo lo que recomiendo es para tipos de piel como la mía que es no es grasa o sea, es mixta yo la llamaría mixta con tendencia a imperfecciones en la zona de de la barbilla porque jamás me saldrá un grano en la frente o en la mejilla no, siempre me salen aquí abajo entonces supongo que es algo hormonal o de la mascarilla lo están potenciando etcétera así que lo que yo recomiendo es para este tipo de piel si tienes la piel muy seca todo lo que voy a recomendar de cremas no te va a ir bien pero lo de maquillaje de luego seguro que sí bueno os quería recomendar esta crema seguramente muchas de vosotras la conocéis porque es una de las más vendidas de Clinique y es así textura gel súper ligerita y súper gustosa de poner refrescante y me va genial todo esto son mis recomendaciones de piel para el tema este y ahora os voy a enseñar dos productos que son para tratar son más de tratamiento ¿vale? más de tratamiento que son productos unos de farmacia y el otro es de Freshly este me lo compré porque todavía no conocía este así que son productos similares este es muchísimo más fuerte este de aquí se llama Viretix y este sí que me lo ha recomendado una dermatóloga ¿vale? me empezó a hablar de este una amiga mía mi amiga Sofía que lo estaba utilizando que no sé qué que le iba muy bien porque tenía el problema este de los granitos de mascarilla y me dijo que probase este para ver cómo me funcionaba entonces yo bueno antes de comprármelo porque no es muy barato se lo pregunté a una amiga mía que es dermatóloga le pregunté y me dijo que este producto lo vendían lo recomendaban un montón a tipos de pieles así que lo probase que es un producto muy fuerte pero que lo probase total que me lo he comprado lo he probado y es muy fuerte yo me lo pongo solo por las noches cuando ya me he lavado la cara me he puesto todo lo que me tengo que poner y me pongo el tónico me limpio bien me pongo el tónico entonces me aplico este producto y es muy muy fuerte huele también muy fuerte me pongo una gotita y me lo pongo solamente en la zona conflictiva como decirlo de alguna forma me lo pongo por estas zonas de aquí masajeo así un poco que no te toque los labios ni la boca porque a mí me pasó el otro día sin querer que me lo puse luego cenando yo que sé te chupas un poco alrededor y es asqueroso vale porque tiene todo el sabor del olor así que yo este antes de que nadie lo compre yo preguntaría a cada dermatólogo a ver si para vuestra piel puede funcionar pero a mí me está funcionando súper bien otro productito que también estoy utilizando que es enfocado a todo este tema este es de Freshly Cosmetics se llama hace like radiance face treatment que esto os lo enseñé en el principio de mis blogmas porque me lo compré al principio de los blogmas y pone que es para ponértelo en la zona de imperfecciones y como para reducir la marca las manchas y las imperfecciones en general entonces yo lo empecé a utilizar y porque antes de antes de conocer este yo empecé a utilizar este de Freshly y me lo ponía por las mañanas en la rutina por las noches y tengo que decir que no es tan rápido como el Viretix pero el Viretix es bastante más fuerte este es más suave y a la larga sí que empecé a notar como que las marcas habían se habían disimulado muchísimo como que se habían atenuado ya no tenía tanta rojez sino que estaba todo como del mismo tono así que este a la larga también he visto resultados dejando un poquito de lado todo lo que son cremas y tratamiento voy a empezar a hablaros de otros productos que no puedo parar de utilizar este colorete de aquí es un colorete en barra es de la marca Milk y me está encantando es el que llevo ahora mismo y simplemente lo aplicas haciéndote un poquito así y luego con el dedo lo difuminas hacia arriba a ver y queda super natural además de ser un dos en uno porque realmente es un colorete y también es un barra de labios y yo también me lo pongo muchas veces aquí debajo de la ceja como para dar un tono así como de salud al rostro es super baratito cuesta 11 euros yo me lo he comprado en Sephora hay bastantes tonos y este que hoy os enseño es el tono Work es así como un tono bastante natural y me encanta encima es tan pequeñito que lo llevo en el bolso y en cualquier momento te puedes retocar arreglar los labios añadir colorete super práctico super baratito y la verdad que me encanta luego en cuanto a base y corrector he cambiado mi corrector de maquillaje vale siempre utilizaba el de creo que era de Maybelline el borrador ese que era como con una esponjita en la punta que te ponías así como con el mismo aplicador y probé este que me compré en el Black Friday en MAC el Mineralize Concealer o sea el Mineralize y mi tono es el NW20 y os lo prometo es el que llevo ahora es super ligerito se difumina super bien queda un acabado super natural y no se agrieta nada 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 la ojera así que me encanta y no podía pasar este vídeo sin recomendaros este corrector porque la verdad que a mi me está funcionando super bien o sea me parece mucho al efecto que me hacía el borrador el borrador de Maybelline me refiero así que os lo recomiendo un montón luego de base de maquillaje mi favorita mira que he probado muchísimas bases de maquillaje pero esta me la compré el año pasado es la de Charlotte Tilbury la boosting perfect skin foundation además tiene factor de protección 15 y es la light wonder este es mi tono es de Charlotte Tilbury también lo compro en Sephora y me va super bien es muy ligerita no es nada efecto así como como máscara sino que es muy ligerita se disuelve no se difumina super bien queda un acabado super natural es la que llevo yo siempre o sea que si tienes un grano una imperfección simplemente lo va a disimular no lo va a tapar vale pero a mi es el efecto que me gusta o si tienes una peca o si tienes un lunar o si tienes alguna cosa característica de tu rostro no te lo va a tapar simplemente lo va a disimular así que esta base de maquillaje la recomiendo un montón si que es más cara no se si vale 40 o 50 euros para mi me está cundiendo muchísimo porque me pongo gotitas ya os digo que hace un año que ya tengo y todavía yo creo que tengo como casi la mitad del bus otro que os quiero recomendar que fue un regalo y me encanta lo llevo todos los días de hecho es el que llevo ahora puesto es este pintalabios que es monísimo y además tiene la el espejito aquí o sea tú lo llevas cerrado así y cuando lo abres se abre así el espejo entonces es super práctico es que me parece una idea genial no sé cómo ningún pintalabios más lo hace tú sacas la barra de labios estés donde estés y tienes aquí el espejo para mirarte y pintártelo bien o sea me parece brutal la idea de tener el espejo incluido en el pintalabios y luego cuando lo cierras se queda guardado y aparte de eso el tono es espectacular o sea es un tono así como medio rojizo medio marrón nude es este de aquí es muy natural queda muy mona además es gradual ahora llevo dos capas pero si te pones solo una o si te quieres poner más es como que lo puedes ir graduando tú según lo que más te guste es de Guerlain el tono es el número 31 y la carcasa se vende por separado pero me parece un detalle increíble para regalar o para regalártelo a ti misma vaya lo último de maquillaje que os voy a recomendar fue esta paleta que me compré en el Black Friday creo que también salió en un blog más aparte de que el packaging es una fantasía los tonos de dentro es que no pueden ser más perfectos yo lo estoy utilizando a diario y suelo coger los dos coloretes o los mezclo o cojo uno y el otro y para esta zona de aquí queda precioso incluso ahora que estoy como obsesionada con este que se embarra me lo pongo abajo y luego lo sello con un poquito de estos encima porque estos tienen ese efecto glitter que este no tiene entonces si un día quiero como que brille más los combino esta es la paleta de MAC que se llama Star Dripped Face Compact en el color light bueno os lo voy a enfocar aquí ay no porque como ese espejo no sale os lo voy a dejar escrito y además de los dos coloretes tiene los dos iluminadores este es más como un color champán y este es blanquito y no sé es que lo utilizo a diario como si fuese mi colorete del día a día aunque tiene brillo a mi me encanta el efecto de glow en la cara así que esta paleta además me salió baratísima fue el mismo día que me compré el concealer el corrector y me salieron los dos súper bien de precio así que bueno no sé si seguirá yo supongo que sí porque cuando yo me lo compré había muchísimos pero es que lo estoy utilizando mucho más de lo que creía cuando lo compré que pensé que iba a ser como más de ocasiones y lo utilizo a diario y por último mi producto estrella del pelo porque ahora estoy empezando a probar un champú y un acondicionador de la marca Trendy Hair que me lo ha recomendado una amiga mía que se llama Ana que ella tiene un pelo espectacularmente brillante y le dije ¿qué estás utilizando para el pelo? porque yo necesitaba renovar me dijo estoy utilizando Trendy Hair que me han regalado y me encanta así que yo me lo he comprado lo he utilizado una vez pero estoy viendo cómo reacciona mi pelo ante ese champú y acondicionador y si realmente me funciona haré un vídeo enseñándoslo recomendándoslos y grabando un poco en mi nueva rutina pero lo que no he cambiado jamás hace muchísimos años que llevo utilizando es este producto que me acaba de llegar nuevo porque han cambiado el packaging y me es muy difícil encontrar en tienda ¿vale? yo me lo tengo que comprar en Amazon porque en Mallorca y en Menorca sé dónde ir a comprarlo pero en Barcelona no tengo ni idea así que lo más cómodo para mí es comprármelo en Amazon y es este producto que es una crema que me pongo a salir de la ducha sin aclarado te lo pones a salir de la ducha y te lo deja suave brillante y te ayuda muchísimo al desenredado o sea es increíble cuando no tengo esto sufro y estoy el triple de tiempo desenredándome el pelo y cuando tengo esto salgo de la ducha automáticamente me pongo dos pumps me lo pongo así por todo lo que son medios a puntas y me puedo peinar el pelo de una manera increíble además tiene queratina que eso hace que tu pelo también esté más suave más liso más lacio menos encrespado y os lo voy a decir es la marca Glosco porque os digo que ahora hay dos packagings porque están sacando el nuevo y supongo que aún quedarán algunas versiones del antiguo que era todo blanco es la marca Glosco y se llama Perfect Repair es una maravilla o sea si tienes el pelo encrespado tienes bastante problema a la hora de cepillarte se te enreda tienes mechitas que eso hace que el pelo se quede muchísimo más seco te recomiendo muchísimo este producto o sea en mi casa lo utilizamos todas mi madre mi hermana y yo porque es una auténtica pasada y no puedo estar sin este producto bueno pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya servido sobre todo la primera parte la del cuidado facial es la que más diferencia he visto y la que más cambios a bien he visto en mi piel es toda la la rutina de piel los productos etcétera así que espero que os haya servido si lo probáis decídmelo porque yo he visto cambios y seguro que vosotras también y bueno todo lo otro eran productitos que a mí me encantan y me gustaría mucho que si algo funciona me lo recomienden de hecho yo este milk este colorete lo vi que lo recomendaba una youtuber que yo sigo y dije lo voy a probar y me encanta que es el la el la una chica de de irlanda que me encantan sus vídeos y ya lo recomendó me ha funcionado también que yo lo recomiendo por eso hago a veces estos vídeos porque creo que le pueden servir a alguien y bueno nada esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho que os sirva y como siempre os voy a dejar por aquí mi instagram por si me queréis seguir por allí también os aparecerán por aquí mis anteriores vídeos por si os queréis pasar a verlos no olvides darle like y suscribirte para que podamos ir creciendo cada vez más y nada nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao